¿Qué es la encuesta nacional de opinión pública? Señores, tal como lo prometimos hoy, se dio a conocer la segunda entrega de la primera encuesta nacional de opinión pública, ordenada por el grupo de información AC de Media. Interesante dato sobre lo que opina la población dominicana, una encuesta realizada cara a cara con 1.200 muestras. Y con el padrón de la Junta Central Electoral, mitad hombre, mitad mujer, 50% de cada uno. Vamos a ver esta segunda entrega. Bien, en este día miércoles vamos a continuar con la presentación de la primera encuesta de opinión pública, primera encuesta nacional de opinión pública que realiza el grupo AC de Media. Y nos han estado acompañando durante la primera y esta segunda jornada, nos han estado acompañando José Ligio Peralta, que es un técnico en encuestas, es profesor de maestría de estadística en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en el día de ayer ha dado las explicaciones metodológicas sobre esta encuesta que se ha hecho cara a cara con una muestra de 1.200 personas en todo el territorio nacional con ciudadanos a partir de los 18 años y utilizando el padrón de la Junta Central Electoral. Es decir, que son gente que vota. Pues vamos a decirles que además del técnico que nos acompaña en asunto de estadístico, está el staff, los representantes de las empresas que forman parte del grupo de comunicación AC de Media que nosotros presidimos, el señor Alberto Bernabé Bebeto, conocido en el mundo artístico como Bebeto, que es el director de producción de 14TV, el señor Geomar García Rojas, del programa Hoy Mismo la Super 7 y el señor Napoleón de la Cruz, subdirector de prensa de EN Noticias, de EN Televisión, César Rosario, de la 107.7 y de la Arena 92.5 también, que no se puede quedar, el señor Bernardo Núñez, asistente del director de prensa de EN Televisión, Belgi Castillo, director ejecutiva de Proceso.com.ado, el señor Salvador Sánchez, director ejecutivo de 7dias.com.do y el señor Freddy Sandoval, compañero de Hoy Mismo la Super 7, director ejecutivo de TurismoGlobal.com. En estos medios ustedes pueden ver la publicación de esta primera encuesta nacional de opinión pública que hace el grupo AC de Media y en el último día de presentación, que va a ser el día jueves, mañana jueves, ustedes podrán ver ya la parte de la preferencia política y posterior a eso van a ver la encuesta íntegra, la encuesta completa en cada uno de estos medios que ya hemos citado. Así que voy a ver junto con José Eligio Peralta, aquí a mi derecha, ya la segunda parte de la presentación de esta encuesta del grupo de comunicación AC de Media. Aquí está la segunda parte, voy a repetir la información de la fecha en que se ha hecho esta encuesta, que es del 11 al 14 del mes de agosto, que termina justo cuando se cumple en agosto el segundo año del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente electo por el Partido Revolucionario Moderno. Adelante, vamos a ver. Vamos a ver ahora, como decía, la evaluación a la gestión del presidente Abinader en esta segunda parte. Desempeño del gobierno de Abinader. Bueno, ven ustedes, nivel de satisfacción con el gobierno de Abinader. El 27% de la población dice que está totalmente insatisfecho. El 11.4% de la población dice que está insatisfecho, lo que sumado da un 39% de rechazo a la gestión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, al 20.9% dice que ni opina de una manera ni opina de la otra. El 12.6% dice estar satisfecho. El 27.2% dice estar totalmente satisfecho. Y un 0.3% dice que no sabe o no responde. Vamos a repetir la información que dio José Eligio Peralta de que esta encuesta se hizo cara a cara. No fue una encuesta por correo, no fue una encuesta con ningún procedimiento digital, es una encuesta cara a cara en la que se le preguntó directamente a la persona su opinión sobre la satisfacción con el gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a la otra parte. Eso que ven ustedes es, al igual que lo que veíamos ayer, la base de aplicación de la encuesta, que ya, como decíamos, fue 600 hombres, 600 mujeres, 50% masculinos, 50% femeninos. Y ahí está la parte de la localización, la parte urbana, la parte rural, donde se realizó la encuesta. Creo que es un elemento para entrar en consideración ya en la parte de los análisis que estas historias habrán de desprender, ¿verdad? La lectura que se le pueda dar al resultado que la encuesta arroja de por qué el nivel de satisfacción de la gente o de por qué el nivel de satisfacción de la gente. Y eso son cuestiones para analizar en los análisis periodísticos que frecuentemente hacemos nosotros en la participación en los medios electrónicos, en los medios digitales o quienes lo hacen para la prensa escrita también. Vamos a ver la otra parte. Bueno, igual, ahí está hablando sobre la edad. Esa es la edad que ya nosotros habíamos establecido. Es una edad de 18 a 55 y más, utilizando, repito, el padrón de la Junta Central Electoral. Claro, es diferente el comportamiento para medir la situación o la satisfacción del gobierno de una persona de 18 años a la de uno de 55 más. Es diferente cómo piensa la mujer, cómo piensa el hombre con respecto al nivel de satisfacción del gobierno en cualquiera de las áreas en que se miden. Esto es sobre el manejo de la pandemia. Desempeño en el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno del presidente de Abinader. 14.7% está totalmente insatisfecho con el manejo que le dio el gobierno a la pandemia. Un 9.3% está insatisfecho. Eso suma un 24% de personas insatisfechas con respecto al manejo del gobierno. Un 16.0% no está ni satisfecho ni insatisfecho. Un 16.5% dijo estar satisfecho y un 43.3% para un 59.8% dijo estar totalmente o estar satisfecho con respecto al manejo del gobierno al COVID-19. Específicamente, 59.8% dijo estar satisfecho con la gestión del gobierno del presidente Abinader a la pandemia del COVID-19. Es una valoración interesante esa también para que la gente pueda interpretar eso. El desempeño en el sector salud en sentido general, el 19.4% de la población dijo estar totalmente insatisfecho. El 11.9% dijo estar insatisfecho. Eso quiere decir que un 31.3% de la población no está satisfecho con el manejo del gobierno en el área sanitaria, en el sector salud. Un 19.5% dice ni una cosa ni la otra. Un 17.5% dijo estar satisfecho. Y un 30.3% dijo estar totalmente satisfecho. Eso quiere decir que 47.8% de la población está satisfecha con la gestión del gobierno del presidente Abinader en el área de la salud. Hay un 1.4% que dijo no saber sobre el tema que se le preguntaba. Manejo de la economía. Satisfacción con el manejo de la economía. Un 35.3% dijo estar totalmente insatisfecho. Un 14.3% dijo estar insatisfecho. Un 17.9% dijo ni una cosa ni la otra. Un 11.7% dijo estar satisfecho. Un 20.7% dijo estar totalmente satisfecho. Es decir que 32.4% de la población está satisfecha con el manejo de la economía. Hay un 0.3% que dijo no saber a la pregunta que se le formuló. El manejo de la educación. El 18.3% dice estar totalmente insatisfecho insatisfecho con el manejo de la educación por parte del gobierno. Un 12.8% dijo estar insatisfecho para un 31.1% de insatisfacción de la gestión del gobierno en el área de la educación. Un 18.5% dijo que ni una cosa ni la otra. Un 16.9% dijo estar satisfecho. Un 33.0% dijo estar totalmente satisfecho. Quiere decir que 49.9% de la población valora con satisfacción el manejo de la educación por parte del gobierno. 0.4% dijo, no dijo nada, no respondió sobre la pregunta que se le formuló con respecto al nivel de satisfacción en el área de la educación. Manejo de la producción agrícola. Nivel de insatisfecho 20.8%. Totalmente insatisfecho. Nivel de insatisfecho 12.2%. Es decir que 33% de la población no está satisfecho con la gestión del gobierno en la producción agrícola. Ni una cosa ni la otra. Respondió el 20.5%. Un nivel de satisfacción del 15.3%. Un nivel de satisfacción total de 26.0% para 41.3% de la población dice estar satisfecho con el manejo de la producción agrícola. Un 5.2% dijo no saber de lo que se le preguntaba. Manejo de servicio eléctrico. Nivel de satisfacción con servicio de electricidad. Un 30.4% dice estar totalmente insatisfecho. Un 13.2% dijo estar insatisfecho para un total de insatisfacción. de 43.6%. Un 14.0% dijo que estaba regular el manejo del servicio eléctrico. Un 14.8% dijo estar satisfecho. Un 27.6% dijo estar totalmente satisfecho. Para un 42.4% de satisfacción del servicio o del manejo del servicio eléctrico en el país en la gestión del presidente Abinader. El 0.1% dijo que no sabía a la pregunta que se le formuló. Manejo del agua. Satisfacción con suministro de agua potable. 22.7% dijo estar totalmente satisfecho. 10.8% dijo estar insatisfecho. Para 33.5% de insatisfacción con respecto al suministro de agua potable. Ni uno ni otro respondió el 15.1%. Un 13.4% dijo estar satisfecho. Un 37.4% dijo estar totalmente satisfecho con el suministro de agua potable. Para una satisfacción de 50.8% con el suministro de agua potable por parte del gobierno. Y 0.6% dijo no saber a la pregunta que se le formuló. Manejo del transporte público. Satisfacción con el transporte público. 21.3% totalmente insatisfecho. 12.4% insatisfecho. Ni uno ni otro. 19.5% nivel de satisfacción. 15.5% nivel de satisfacción total. 25.8% para un nivel de satisfacción de 41.3% con respecto al transporte público. Un 5.5% dijo no saber o no respondió la pregunta formulada. Persecución de la corrupción en gobiernos anteriores. Satisfacción con persecución de la corrupción de gobiernos anteriores. Totalmente insatisfecho. Un 27.3% de la población insatisfecho. 11.9%. Total de insatisfecho sobre la persecución de los gobiernos anteriores. Un 39.2%. Ni una cosa ni la otra respondió el 13.6% de los preguntados. Nivel de satisfecho de los preguntados. 12.4%. Totalmente satisfecho de los preguntados. 33.2%. Nivel de satisfacción. 45.6%. No sabe o no respondió a la pregunta que se le formuló un 1.6%. Persecución de la corrupción en este gobierno. Satisfacción a la persecución de la corrupción en el gobierno del presidente Abinader. Un 26.3% de la población está totalmente satisfecha con el nivel de persecución a la corrupción en este gobierno. Un 10.2% está insatisfecho para un nivel de insatisfacción de 36.8%. Ni una cosa ni la otra respondió el 13.7%. Nivel de satisfacción 11.9%. Totalmente satisfecho 36.9% para un total de satisfacción de 48.8% que dice favorece la persecución de la corrupción del presente gobierno. 1.0% dijo no saber o no respondió a la pregunta formulada. Manejo de cambios en el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Cómo se midió la salida del doctor Roberto Fulcar del Ministerio de Educación? El 54% de la población consultada dijo que está muy de acuerdo con esa decisión del presidente de la república. Un 19.3% dijo que estaba poco de acuerdo, un poco de acuerdo. Un 20.3% dijo que estaba nada de acuerdo. Y 6.4% dijo no saber del tema que se le preguntaba. Manejo de cambios en el gobierno. Caso de Lisandro Macarrulla, que fue ministro de la presidencia del gobierno de Luis Rodolfo Abinader hasta hace poco. 52.8% dijo estar muy de acuerdo con la salida de Lisandro Macarrulla del gobierno. 17.3% dijo estar poco de acuerdo. 18.2% dijo que no estaba nada de acuerdo. Y 11.7% de los consultados dijo no saber sobre el tema preguntado. Manejo de cambios en el gobierno. Salida de Kimberly Taveras del Ministerio de la Juventud. 50.9% dijo estar muy de acuerdo. 17.6% dijo estar poco de acuerdo. 19.3% dijo estar nada de acuerdo. Y 12.2% dijo no saber sobre el tema preguntado. Manejo de cambios en el gobierno. Salida de Adán Peguero del Instituto Postal Dominicano Imposdón. 46.3% dijo estar muy de acuerdo. 17.5% dijo estar poco de acuerdo. 20.1% dijo estar nada de acuerdo. 16.1% dijo no saber sobre el tema en cuestión. Vamos a ver ahora la medición, la evaluación sobre la gestión del presidente de la República como la población dominicana encuestada evalúa la gestión del presidente Abinader. La aprobación de dos años presidente Luis Abinader. Hay un 23.8% que dice que la valora muy mal. Un 9.9% dice que está mal para un 33.7% de la población. Hay un 18.2% que dice que la gestión del presidente Abinader es regular. Hay un 14.3% que dice que es bien, que es buena la gestión del presidente. Y 33.8% la considera muy buena. El presidente tiene una valoración de 48.1% en la gestión de los primeros dos años de su gobierno. Popularidad del presidente Abinader. Hay un 34.5% que está en desacuerdo. Hay un 0.1% que no respondió a la pregunta. Y un 64.5% está de acuerdo con que el presidente o asume que el presidente es un hombre que tiene niveles importantes de popularidad. Bueno, esto que ven ahí, la popularidad del presidente Luis Abinader, es lo que ya habíamos visto en la medición de otros elementos. El total de la población encuestada, la parte metropolitana, parte norte, parte sur, parte este. Las edades que, como ya saben, son edades comprendidas entre los 18 años y más de 55. Vamos a pasar con otros detalles de la medición de la gestión del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Manejo de la economía y la justicia por parte de la gestión del presidente Abinader. Manejo de las ayudas del gobierno por la pandemia. El 23.3% está totalmente en desacuerdo. Dice que lo ha manejado mal el gobierno. El 8.2% dice que lo manejó mal, totalmente mal y mal suman 31.5%. Un 13.3% dice que ha sido regular el manejo de las ayudas del gobierno por la pandemia. Un 10.9% dice que el gobierno ha manejado bien las ayudas por la pandemia. Y totalmente bien, un 43.9%. Es decir, que el presidente o la gestión del presidente y del gobierno con las ayudas por pandemia la aprueba un 54.8% de la población. Un 0.4% dijo no saber o no respondió a lo que se le preguntó. Manejo, creación de empleos del gobierno del presidente Abinader. Un 36.7% dijo que ha sido totalmente mala la gestión con respecto a las medidas para la creación de empleos. Un 11.6% dijo que ha sido mala la acción del gobierno para la generación de empleos. Un 17.8% dijo que ha sido regular y sobre buenas o buenas, 8.8% dijo que la gestión para el tema ha sido buena, totalmente buena 24.1%. Es decir, que el gobierno habría gestionado adecuadamente las medidas para la creación de empleos. 32.9% la aprueba. Medidas del gobierno de Abinader para frenar precios, medidas para controlar los precios. El 52.8% está totalmente en desacuerdo, dice que malas. Un 11.8% dice que malas, es decir, que hay un total de entre totalmente malas y malas de 64.6% que dice que las medidas para controlar los precios han sido así. ¿Qué han sido regular esas medidas? Opina un 12.8%. Un 12.8% estima que han sido regular las medidas, un 5.8% estima que han sido buenas y un 16.6% estima que han sido totalmente buenas. Un 0.2% dice que no sabe o no responde a la pregunta sobre el particular. Endeudamiento del gobierno, préstamos tomados por el gobierno. El 48.9% de la población encuestada dice que este gobierno ha tomado los préstamos necesarios para mantener el país funcionando. Persecución de la corrupción en el gobierno de Abinader, percepción sobre la corrupción. El actual gobierno no está realmente persiguiendo la corrupción y los sometimientos de funcionarios es solo un espectáculo. Eso opina el 42.3%. El actual gobierno está persiguiendo realmente la corrupción. Eso lo opina un 57.8% de la población encuestada. Sometimientos de la justicia, sometimientos por corrupción. Hay 18.8% que está totalmente en desacuerdo. Hay un 8.1% en desacuerdo. Eso suma 26.9% en desacuerdo sobre sometimiento por corrupción. Un 13.3% no opina ni una cosa ni la otra. 11.5% está de acuerdo con lo que ha ocurrido. Totalmente de acuerdo está un 47.8%. Es decir, que el gobierno tiene una valoración o una aprobación sobre los sometimientos por corrupción de 59.3%. 0.5% no sabe o no responde sobre la pregunta que se le formula en ese renglón. Bueno, ya han visto ustedes estas informaciones sobre la valoración del gobierno del presidente Abinader. Antes de despedir por el día de hoy el resultado de esta segunda entrega de la primera encuesta nacional de opinión pública que realiza el grupo AC de Medias, quiero darle la oportunidad a José Eligio Peralta que nos ha acompañado como economista, profesor de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, experto en la materia de hacer una precisión que es importante siempre que se hace un estudio de esta naturaleza. ¿Y esa observación es? Básicamente, como decía al inicio de la presentación, la metodología es fundamental. Entonces, una encuesta por muestreo es un punto en ese espacio de 7.5 millones de votantes. Es decir, que podemos hacer prácticamente infinitas muestras de tamaño 1.200 y va a tener puntos diferentes. Por eso es el cuidado que insistimos en la metodología. Tiene que haber una independencia de respuesta a todo esto. Y al interpretar los datos, entender eso, que ese es un punto, o sea, esos resultados son válidos para este momento del día 11 al 18. Mañana puede haber otra cosa. Hay una situación en el país y eso puede afectar cualquiera de las variables. Válidos para los días del 11 al 18, al 14 de agosto, del 11 al 14. Tres días en que los encuestadores fueron al campo a hacer el levantamiento de la data que hoy estamos compartiendo con el público que nos está siguiendo. Bueno, pues voy a despedir por el día de hoy esta segunda entrega y mañana prometemos compartir con ustedes la parte quizás más intrigante, más llamativa, que es lo que tiene que ver con el proceso electoral, cómo evalúa a la población dominicana, a los partidos, cómo evalúa a la población dominicana, a los aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!